La Iglesia de la Sanación y los pastores de la sangre que pertenecen a ella fueron guardianes de los cazadores. En la época del cazador, Ludwig trabajaban y forjaban armas en su herrería especial. Hoy, casi ningún pastor recuerda ya a los cazadores, pero tienen mucho que ofrecerte. Así pues, escucha el mensaje de tus antepasados. Asciende a la capilla Aedon. Capítulo 4 El viejo lisiado por primera vez lo dijo claro. Kratos debía ascender desde la capilla Aedon. El viejo lisiado por primera vez. Como acostumbraba la vida de Kratos, tras un gran ascenso, llegaba a un gran descenso. De pronto, dio con una puerta imponente y tras pasarla, se encontró en el taller abandonado, el cual era el mismo al que conocía como el sueño del cazador. ¿Cómo era esto posible? ¿Se trataría de otro truco de los dioses? Sin prestar más atención, Kratos inspeccionó el taller, hasta dar con una especie de tercio de cordón umbilical y la vestimenta de la muñeca que le hablaba en el sueño del cazador. Por un momento, se imaginó cómo le quedarían esas vestimentas en su fornido cuerpo. Sonrió y deshizo el camino, para seguir descendiendo donde le esperaría una gran bestia piromántica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una noche maldita, puede ser, pero no una noche para recordar, más bien para olvidar este sinsentido que ya empezaba a cansar a Kratos. ¡Suscríbete! 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 Por fin dio con una puerta diferente al resto, pero le pedía una contraseña que no sabía. Así que se dispuso a conversar con los habitantes. ¡Tú lo eres de por aquí! ¿Un extranjero que viene a abrirse a la cacería? ¡Qué idea tan patética! ¿Qué? ¿Crees que soy una bestia? Vaya, quizá la bestia seas tú y aléjate de mi castillo. Sí, quizá la bestia era Kratos, pero aún conservaba un mínimo de humanidad. ¡Oh, vaya, qué aroma tan extraño! Pero lo prefiero con mucho alrededor a sangre y a bestias. Bien, ¿qué quieres? No trabajo durante las cacerías, así que si has venido para eso, te las tendrás que apañar tú solo. Si eso no te basta, vuelve por la mañana, cariño. ¡Oh, gracias a Dios! Eres un cazador, ¿verdad? ¿No conocerás un lugar seguro? La noche es larga y me queda poco incienso. Por favor, debe de haber algún lugar al que poder ir. El mínimo como para salvar a esa prostituta. Oh, gracias, cariño. Quizás nos veamos allí. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! People can just聴pecinamos. The chefe de la cyber-1 Esto es muy bueno. Display de ro WR, ¡ynth terrorist o! Por lo poco que había entendido, este era el sitio donde surgieron las transfusiones de sangre. La sangre que cura, pero que también transforma en bestia. Debía obtener más respuestas. Estas asquerosas bestias nos ofrecen néctar y tientan a los dones. No confíes en la fragilidad de los hombres, su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Si no fueran... ...de la fragilidad de los hombres, su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Nadia. 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 ¡Gracias! 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 Tras eliminar a la vicaria Amelia, se dispuso a tocar la calavera del altar, con la sorpresa de hallar un recuerdo. Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Debo marcharme ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!